muy buenas nada ya estamos aquí estamos en la cueva a ver si se ve por ahí. Esa es la cueva y nada aquí estamos. Hemos salido porque había mucha gente. Están las bicicletas. Bueno nada pues un saludo para vosotros y para mi hermana y hoy le vamos a dedicar los chistes a mi hermano que cumplió ayer año vale no sé cuánto 40 y pico 48. Bueno fue ayer su cumpleaños y hoy se los vamos a dedicar. Y nada pues vamos con los chistes venga. Un saludo a la gente esta guapa del canal de mi hermana Nuria, Nuria y compañía y nada ahí van los chistes. Uno que llega que llega borracho a su casa Manuela ya estoy aquí y dice la mujer ya estoy aquí y hace 35 años que te fuiste y viene ahora que ya estoy aquí y si ya te damos por muerto si te fuiste a por tabaco y no y no volviste y hace 7 y dice hostia el tabaco uno que pone un anuncio en internet que decía busco esposa y abre el correo electrónico la bandeja de correo electrónico al día siguiente la bandeja satura 3500 emails y todos decían lo mismo llévate la mía uno que llama a urgencia al 112 dígame 112 dígame dice dice mire usted que mi mujer estaba cocinando y se ha desmayado y le dice y cuál es la urgencia dice que a qué hora quito el arroz del fuego y nada ya lo dejamos ahí ¿no? suscribirse y darle al like es gratis venga pues nada hasta la semana que viene bueno pues os voy a contar un par de chistes que creía que lo había grabado pero no han salido entonces pues uno que va que va por la autopista a 250 kilómetros por hora y la guardia civil detrás haciéndole el alto y cuando lleva 300 kilómetro 4 horas detrás del tío para se baja guardia civil todo enfadado a ver baje usted la ventanilla denme el carnet de conducir y todos los papeles he dado todos los papeles está ahí el guardia civil mirándolo vamos a ver si lo lleva usted todo correcto ¿por qué huía de mí? dice mire usted es que el otro día se fue mi mujer con un guardia civil y creía que era usted que venía a devolvérmela el otro que me ha faltado pues es uno que le dice a su amigo Paco ¿tienes tú algún remedio para el estómago que me duele y tal? dice sí mira mi abuela me dio tres consejos el primero si te duele la barriga té con limón si te duele la garganta té con miel y si te duele el culo te han convencido y nada ahí queda eso ¿vale? lo siento mucho porque yo creía que la había grabado pero bueno lo he hecho de aquí en mi casa y ya está ¿verdad cariño? venga pues nada hasta luego chao chau 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 Gracias.